Música Simplemente, Robert, como coordinador de la campaña de Hipólito Mejía, nosotros hemos venido a poner claro para que la ciudadanía de Santo Domingo Oriental tenga conocimiento. Primero de que el domingo será la convención interna de nuestro partido, de que el domingo se va a decidir el candidato presidencial del PRD. En estos días se han venido dando informaciones procedentes del equipo de Miguel, fundamentalmente por el diputado Jorge Frías, en el sentido de que van a incidentar el proceso pretendiendo sacar si alguna persona que ellos pudieran pensar, identificar como simpatizante o militante o dirigente de cualquier otro partido, para llamarlo así, aunque ellos lo han llamado PLDistas, vayan a votar a un centro de votación. Primero nosotros, como equipo de Hipólito Mejía, y como dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano, no vamos a defender que el PLD como partido se involucre en nuestras decisiones internas. Es decir, son los PRDistas, fundamentalmente los PRDistas, quienes deben decidir quién sería nuestro candidato presidencial, porque es un interés de nuestro partido. Ahora, si la Comisión Nacional Organizadora determina que el padrón es semiabierto, es una potestad de la Comisión Nacional Organizadora, no una potestad de nosotros. Nosotros simplemente hemos salido a trabajar muy duro en este municipio, para armar un equipo que nos dé la victoria. Y en ese sentido, queremos decir lo siguiente. Como PRDistas, como dirigentes, nosotros, nuestros objetivos son llegar al gobierno. Y no serviría de nada avanzar otra vez, como avanzamos con Miguel en el 8, y quedarnos fuera de la meta. Nuestro objetivo es ganar. Y si para ganar, los ciudadanos de nuestro país, de nuestro municipio, que han abrazado la candidatura a Hipólito Mejía, no importa de dónde vengan, digustados con su partido originario, si hayan inscrito para votar en la convención del PRD, porque estén cansados de este gobierno indolente, nosotros, en vez de una tabla blanca con clavos, deberíamos tener una sábana blanca para recibirlo, arroparlo, acogerlo en nuestro seno y, junto con ello, marchar detrás de la victoria. Creo que son declaraciones muy afortunadas del compañero Jorge, que a veces pierden los objetivos fundamentales por centrarse en los objetivos pequeños. Yo quiero decir que he seguido con mucho detenimiento, desde el principio de las declaraciones de Jorge, no soy un dirigente aventurado a dar declaraciones así a la loca, ni al calor de ningún proceso. Usted sabe que nosotros siempre analizamos de manera objetiva. Hace un espacio, más o menos de dos meses, el equipo de Miguel Vargas planificó y ejecutó un cara a cara a nivel nacional. Salieron con bombos y platillos a anunciar que habían inscrito alrededor de 500, 600 mil simpatizantes de la candidatura de Miguel, en lo que tanto ellos como nosotros le llamamos los comités de base afectiva. En ese cara a cara, se dijo a nivel nacional, la población en general y los PRDistas, por quién iba a votar cada quien en el proceso de convención. Y es muy fácil ahora, para el compañero Jorge Fría, para el equipo de Miguel Vargas, venir a pretender sacar del padrón de votantes para la convención del próximo domingo, aquellos simpatizantes y militantes y ciudadanos en el sentido general que dijeron que van a votar por impónito. Es una tarea fácil para ellos, pero es una tarea que puede conducirnos a la derrota. Lo que declaró anoche Jorge Fría es de que habían sacado 43 mil y pico de PLDistas. ¿No fue a PLDistas entonces que sacaron? Yo me pregunto y le pregunto a Jorge, ¿con qué criterio, con qué padrón, con qué información determinaron ellos que son PLDistas las personas que supuestamente ellos están recomendando, no sacando, recomendando a la Comisión Nacional Organizadora que excluyan del padrón del domingo? Yo vuelvo y te digo, no son PLDistas, pudieran haber PLDistas, pero ahí lo que sí están son los simpatizantes de la candidatura de Hipólito Mejía en el municipio que le dijeron que en la encuesta que ellos hicieron, que en el cara a cara que ellos hicieron, manifestaron la intención de votar por Hipólito Mejía. Y es una medida, una señal de la desesperación que tienen ellos para que la gente no se exprese. ¿Hay posibilidad real, material, de que se aplique esa solicitud que ellos hicieron de sacar los 43 mil y pico? El reglamento de la convención es claro y dice, en torno al listado de exclusiones que bajó la Comisión Organizadora, que tienen que estar de acuerdo a las dos partes, y lo que hicieron, lo que hizo el equipo de Miguel, que en todos los procesos procede de la misma manera en este municipio, es de manera unilateral, recomendar y ni siquiera, ni siquiera pasarlo por la Comisión Municipal Organizadora. Yo lo hicieron y se destaparon mandando a la Comisión Nacional. En su declaración, Jorge Fría dijo que supuestamente el sector de Hipólito que tú representas, se habría negado a participar en la depuración que tienen que hacer de conjunto y que supuestamente en Milagros Ortiz Bosch le dijo a ellos que la hicieran con o sin ustedes. Primero, yo no creo que una persona de la madurez de la doctora Milagros Ortiz Bosch, del conocimiento de causa que tienen todos estos procesos, se aventura decirle ni a Jorge Fría ni a nadie que hagan de manera unilateral un proceso de esa naturaleza. Yo no creo. Segundo, el equipo de Hipólito Mejía ni se ha negado, ni se negará nunca a ejecutar una orden, un mandato de la Comisión Nacional Organizadora. Lo que sí pasó fue lo siguiente, que nosotros bajamos intrusión a todos nuestros dirigentes que no excluyeran a nadie del padrón, que nosotros no estamos en la condición de excluir a nadie del padrón, que era una potestad de la Comisión Nacional Organizadora. La Comisión excluyó, y lo dijo el presidente, el señor doctor Escaguerrer, excluyó del padrón a unos 400.000 militantes del PLD, que sí están definidos, porque hay algo que usted debe saber. En el padrón general de electores hay una franja que solo son PRDistas, que nada más están inscritos en el PRD. Hay otra franja que solo son reformistas, que solo están en el partido reformista. Y hay otra franja que solo son PLDistas, es decir, nada más están inscritos en el PLD. Pero hay una franja grande que está inscrita, PLD-PRD, y hay otra franja grande que está inscrita, PRD-Partido Reformista. Entonces, los reglamentos de la Convención indican que es a los PLDistas. ¿Y cómo puede usted saber si uno que tiene el padrón del PLD y del PRD es PLDista o PRDista en este momento? Yo quiero además, hermano Robert, decirte y decirle a todos los ciudadanos del municipio de Santo Domingo Oeste, que el domingo es una justa cívica, es una fiesta blanca la que habrá. ¿Y tablas blancas también? No habrán tablas blancas. Si aparece alguna tabla blanca será para el dirigente que insiste a la masa del municipio de Santo Domingo Oeste a escoger tabla blanca para algún elector que vaya a ejercer su derecho. Nadie tiene derecho a impedir, a limitar que ningún ciudadano vote, ejerza su derecho. Para algunos es muy bonito buscar y hacer acuerdos con el Partido de la Liberación Dominicana cuando le conviene, como lo hizo Miguel a la espalda del PRD cuando le conviene, como lo hizo Jorge con José Cabrera y con Manuel Jiménez para las elecciones congresionales y municipales. Yo sé lo que te estoy diciendo. Como lo hizo Jorge con Manuel Jiménez y con José Cabrera para perjudicar a Castillo y a Bienvenido Ortiz en las elecciones congresionales y municipales. Y ahora venir a decir que los PLD da esto o que los PLD da lo otro. Vuelvo y te digo, no defiendo que ningún dirigente del PLD ni del Partido Reformista como tal participe ni decida quién será el candidato presidencial del PRD. Ahora uno no puede tener la doble moral de que una cosa es buena cuando me conviene y no es buena cuando no me conviene. En el domingo aquí se va a votar, se va a votar masivamente con la anuencia de Jorge o sin la anuencia de Jorge o de cualquiera de nosotros que se nos ponga en la cabeza impedir que la gente se exprese, la gente se va a expresar libre y voluntariamente. Y la tabla blanca que la aseguren de mano porque cuando viene a ver al que la tiene es al que se le pega en la costilla. Para que lo sepa que nosotros los dirigentes de Hipólito Mejía no nos van a amedrentar ni con tabla blanca, ni con declaraciones temerarias, ni con apresto de querer comprar delegado. Este equipo está blindado. El equipo de Hipólito Mejía en este municipio está blindado, compañero. Que no piensen que van a comprar delegado, que no piensen que van a comprar funcionarios de mesa, que nunca en la vida piensan que va a pasar en la convención de ahora lo que pasó en la convención pasada, que ganó domingo y el candidato fue tonto. El equipo de Hipólito Mejía está preparado para defender su trabajo. Y vuelvo y te repito, si no queda dos a uno, yo no me llamo más. El equipo de Hipólito Mejía está preparado para defender su trabajo.